¿Cómo empezó con Playa Limbo? ¿Les iba bien al principio? ¿No? ¿Fue una riesga? ¿Qué dijeron tus papás cuando ya andabas con cuatro hombres? Pues fue muy interesante porque yo fui a hacer casting porque Luis Corrales, que era mi mejor amigo, y teníamos un dueto de guitarras y cantábamos en un cafecito los domingos, me dijo oye mi hermana, estoy haciendo un casting porque quiere una vocalista para su grupo de covers. Y yo, ah bueno, entonces fui. Y en el casting era como palomear y era todo eso. Y en el casting escribimos nuestra primera canción que se llamaba Regresará. Se llama Regresará, está en el disco Canciones de Hotel. Y hubo mucha química desde el principio. Dije, wow, está increíble. Lo único es que yo tenía 17 años. Entonces, pues mis papás fueron a hablar con ellos y les dijeron, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo está el business? Mi papá que es súper frontal, ahora sí que como suegro, ¿no? ¿Qué business con mi hija, no? Dijeron, no, pues queremos que su hija sea parte del grupo, pero queremos que se asocia, vamos a ir parejos. Dijeron, bueno, se las encargamos muchísimo, por favor. Y ya empezamos a tocar en diferentes lugares y tocábamos música ochentera tipo lounge. Yo no conocía la música ochentera. Entonces me enamoré de los grupos que conocí por ellos y empezamos a crear nuestras propias canciones porque nos aburríamos a tocar covers. Ok. Y empezamos tocando en el Van Gogh, que en Guadalajara es un antro de mucha tradición, muy famoso, donde nos trataban increíble. Y luego del Van Gogh empezamos a dar como tarjetas y empezamos a tocar como en las bodas nice, ¿no? De Guadalajara. Ajá. Y Jaime Flores creo que se llama, que es un wedding planner maravilloso. De pronto se volvió como nuestro representante. Y él era el que nos llevaba como a todas las bodas. Y entonces metíamos una canción que la gente conocía y una canción nuestra. Entonces la gente hacía así y luego hacía así de... Y luego hacía, ah, pero ahí viene la siguiente que está así, la conozco. Pero entonces como varias personas iban a las mismas bodas, empezaron a reconocer las mismas canciones y decían, claro, esta es la canción que toca esta banda, está chido. Y así empezamos. Y empezamos luego a salir fuera. Y a la par de esto empezamos a crear nuestro propio disco. Un poco con la intención de, pues, para la familia, para los amigos. Y así fue, ¿no? O sea, se lo mandamos a varios amigos. Este disco yo se lo di a Dani, Franco. Que era un locutor de la Zeta en Guadalajara. Y mi primo. Y entonces Dani se lo da a Paulo Ibarra. Que está en una estación que se llama Planeta. Un tipazo amante de la música. Y entonces Paulo un día me habla y me dice, oye, soy Paulo Ibarra de Planeta. Dani me dio tu disco y me encanta esta canción. ¿La puedo tocar? Y yo, ¿cuál? El eco de tu voz. Y yo, ¿esta? ¿La del eco de tu voz? Ajá. Y yo, bueno. Me encanta. Pues toca esa. Es un demo. Le digo, no está acabado y no tiene final. Me dice, no me importa. ¿La puedo tocar? Ok. Entonces me empezaron a tocar. Le empezó el cabrón a la rola. Obviamente no teníamos radio, no teníamos apoyo. Sin embargo, entró al top ten. Y entonces la radio, pues, también sonaba en Monterrey, sonaba en León. Y gracias a eso, gracias a Paulo y a mi primo, Alex Martínez y un montón de gente de Guadalajara, un programador de Sony nos conoció. Y de pronto, pues, pasaron muchas cosas. Firmamos primero una carta de intención con Warner. Después estuvimos juntas en Universal y en Sony. Y la de Sony funcionó maravillosa. Y nos dijeron, bueno, ya. Les hacemos un contrato, pero una semana tienen que venirse a vivir a la Ciudad de México. Y así empezó. ¿Y llegaron aquí? ¿Y vivían juntos o qué? Vivíamos en un hotel. Ok. Vivíamos juntos en un hotel. ¿Por eso se llama Canciones de Hotel? Eso era antes, porque justo compusimos muchas canciones en hoteles. Ah, ok. Oye, y entonces llegan cada quien en su cuarto. ¿Cuánto tiempo vivieron en un hotel? Híjole, un montón. Ay, no, juegues, que friega, ¿no? Unos seis meses. Yo creo que vivimos en el Hotel Estanza. Ajá. Que es el que está ahí en la Roma, pero no es lo que es ahorita. O sea, la Roma no es, no era lo que es ahorita. La Roma estaba a un lado de la doctora, entonces era muy peligroso salir después de las seis. Y comíamos con balewings. ¿Con balewings? ¿Con bales de wings? Sí, te lo juro. Ya me sentía, nos sabíamos el menú ya de memoria, entonces estábamos hartos. ¿Y quiénes daban los bales de wings? Ahí en el hotel, nos los daba Sony. Ok. Entonces era muy chistoso, porque obviamente pusieron una época de apuesta, en la que pues no tenías conciertos, tenías pura promoción, entonces era una putiza, y pues no ganabas dinero. ¿Firmas de autógrafos tenían? Sí, nuestra primera firma de autógrafo no fue nadie. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Ni uno? Nadie, ni una sola persona. ¿Cómo crees? ¿Cómo se sintieron después de eso? Pues fue muy chistoso, porque... Pues primero cuando te firman dices, ya chingue. O sea, ya tengo una disquera multinacional, me va a ir increíble. Ya soy famoso. Y yo creo que también lo hacen como para darte cachetadas de humildad, ¿no? Como para decirte, para que sepas lo que viene. Entonces nos pusieron nuestra primera firma de autógrafos en una plaza, donde nuestro disco se vendía en la tiendita de enfrente. No me acuerdo si era un soriano, no me acuerdo en esa época si era un gigante. O sea, no sé. Este sí, estoy hablando de épocas muy antañas. Y entonces obviamente nos sentamos nosotros con nuestro plumoncito y así de... Joven, este, quiero una firma. Y entonces la gente nos veía, pero como que decía, ¿quiénes son? Entonces yo dije, bueno, pues este, yo creo que para aprovechar, pues acá está el disco, pues podemos, pueden venderlo. Y yo, ah, bueno. Entonces nos metimos a la tiendita y estábamos así, pusieron la música, todo lo que daba, y yo llegaba con la gente y le decía, ¿no quiere comprar un solo disco? No es cierto, ¿en serio? Sí. Y entonces había gente que decía, ay, no, o sea, es lo típico, es lo peor. Y entiendo mucho a la gente que de pronto le toca vender o fragances o cosas. De pronto te acercas así y la gente le dice, no, gracias. Ni siquiera saben a qué vas y ahorita, no, gracias. Y de pronto alguien me dijo, es que te ves mal. Como siendo artista y vendiendo tu propio disco. Y dije, no, pues o sea, si no lo vendo yo, ¿quién lo va a comprar, no? Pero son las primeras cosas que de pronto entiendes por dónde va. Es volver a empezar. Claro. Siempre es volver a empezar. Y a partir de ahí empezamos a ir a todos los festivales de radio donde abríamos a las cuatro de la tarde. Este, y nadie se sabía nada, entonces era como... ¡Ey, ya que salga, fulanito! O sutanito. Y tú pues tratando de animarlos y no, obviamente hasta mortales y marumetas y todo lo que podía para que la gente se la pasara bien. Y me acuerdo que la primera vez que la gente cantó el eco de tu voz estábamos en Tampico y de pronto empezó el coro y empecé a escuchar que la gente... Y dejé de cantar. Pero de impresión, ¿no? Sí. No puedes decir, síganme, sino... ¡Ay, cabrón! Ya luego sí estiré el bracito así como... Claro, es que ustedes lo van a cantar, pero por dentro era como... ¡Ah! Se la sabe. ¿Cómo creer? Se sabe nuestra rola, güey. Y a partir de ahí empezaron a pasar puras cosas maravillosas con la banda. ¡Wow! Sí, porque bueno, luego vino el tiempo de ti y luego empezaron... 10 para las 10. Ajá, 10 para las 10. Y fue una locura. O sea, realmente le fue increíble a Playa Limbo. Sí. ¿Y por qué se separan? Tuvimos muchos vaivenes, lo cual ninguno de estos fue una de las razones por las cuales nos separamos, pero sí lo cual nos hizo muy unidos como banda y con mucha confianza para poder hablar y decir las cosas. A la par que sucede en todo lo que está pasando, pues yo empecé a tener muchas curiosidades, entre ellas el teatro, bailando por un sueño, y pues eran cosas que no se peleaban con la banda y yo podía realizar también, ¿no? Entonces me invitaban y yo dije, pues sí, claro, claro que quiero, ¿no? Está bien padre. Y empecé a jugar con esas dos cosas y a ellos siempre les generaba como mucha incertidumbre el hecho de que yo tuviera otras alternativas, ¿no? Y yo, no, yo soy Playa 100, yo aquí estoy y todo lo que yo haga a la par nos va a funcionar como banda porque pues yo no tengo otra cosa más que mi banda. Entonces, si a mí me va bien, nos va bien a nosotros. Y fue lo que pasó. O sea, cuando teníamos bailando por un sueño, de pronto nos... O sea, era una locura la cantidad de shows que teníamos por el programa. Y a mí me daba mucho gusto que sucedieran ese tipo de cosas. Pero también hubo muchas cosas que nunca pude hacer por el compromiso con la banda, ¿no? Una película, El Rey León, Rent. Y a la hora de pasar las oportunidades, en mí siempre quedaba un... Ay, no lo hice, güey. Ay, no lo hice, no lo hice. Y entonces viene una oportunidad de hacer una serie que se llamó Guerra de Ídolos, donde aparte que podía actuar, podía escribir música para la serie, era un personaje súper padre. Y pues yo un poco se lo dejé al destino. O sea, dije, bueno, voy a hacer los callbacks, voy a hacer el casting, pero si pasa, bueno. Y si no, también. No sé si es algo que quiero hacer, pero no sé qué va a pasar. Entonces, cuando yo hago aquí el casting, tuve un montón de callbacks. Y yo veía que todas las personas que iban al callback conmigo eran rubias, altas, más voluptuosas. Entonces yo le decía ya a la gente de casting, pues ya si no le sirvo, ya no me llamen, porque ya llevo como 12 regresos y no pasa nada. Entonces no pasa nada si no pasa nada. Y además no sé dónde estoy parada, ¿no? O sea, veo a las otras chavas, no somos parecidas, igual están buscando otra cosa. Claro, o sea, a lo mejor buscan otra cosa. Entonces resulta, bueno, no encontraron a alguien más que pudiera cantar y tocar el instrumento y que hiciera y bla, bla, bla. Y por algo el multitask no funcionó. Entonces me quedo con el papel y les digo, Aidan, esta es la primera vez que no voy a pedir permiso para hacer algo. Le dices a Playa Limbo. Sí. Y voy a hacer este proyecto. Entonces quiero que ustedes tomen la decisión de lo que quieran hacer. Pueden esperarme. Son nueve meses, me parece un acto súper egoísta porque es yo trabajar y ustedes no. Pero si me esperan, seguimos después. O pueden seguir con alguien más. Lo que ustedes decidan. ¿Dónde fue esa plática? Yo en Acapulco. ¿En un hotel o qué? En un hotel. Era un desayuno. Y se portaron divinos. O sea, María, nosotros te amamos y lo que tú quieras hacer, te apoyamos porque somos tu equipo, tu banda. Y yo igual les dije, oigan, yo los amo también con locura. O sea, son oportunidades que esta no la quiero dejar pasar. No solamente no puedo, no la quiero dejar pasar. Amo tocar con ustedes y pues ustedes decidan lo que quieran hacer porque yo sé que los estoy poniendo en una posición complicada. Entonces, lo que ustedes quieran hacer, yo jalo. ¿Decidieron en el desayuno o te dijeron vamos a pensarlo? No, me dijeron lo vamos a pensar. Y ya pasó el tiempo. Y por ahí de noviembre, esto fue en octubre. Yo empecé a grabar finales de octubre, empecé a grabar noviembre. Tenía mis fechas con ellos que daban unas cuatro o cinco fechas. Las tenía súper protegidas para que nada tuviera bronca ahí. Y entonces un día me habla Zerván y me dice, María, vamos a seguir. Entonces, vamos a seguir con esta chica que es Jazz, que es una gran cantante. y es la decisión que tomamos. Y yo, ah, perfecto. O sea, me dolió en el alma. Me dolió en el alma, pero también es justo, ¿sabes? O sea, yo no puedo frenar. Ya Playa éramos mucho más que nosotros. Y nueve meses es un montón de tiempo donde yo no puedo decirles, no trabajen, ¿no? O sea, dedíquense a otra cosa porque pues todos, familia, o sea, hay mucha gente que dependía de ese proyecto tan grande. Entonces sí, pues dije, bueno, son decisiones que uno tiene que tomar, decisiones duras, decisiones arriesgadas y que tienen consecuencias. Pero tú no sabías qué iba a pasar después. No, yo no quería ser solista. Yo no sabía que iba a devolverme solista. Yo solamente quería hacer ese proyecto puntual y había perdido tantas otras oportunidades que sí me pesaron que no sabía que me habían pesado tanto que dije, pues este no lo quiero dejar ir. ¿Te dio ilusión cuando te separas de Playa Limbo o te dio miedo? Me dio tristeza. Es que es como una separación. Pues es que yo viví más tiempo con Playa que con mi familia. O sea, son mi familia, ¿no? ¿Y en algún momento, por ejemplo, que viste a Jazz, que la presentaron, platicaron antes o nunca la viste? De repente ya la viste un día ahí arriba en mi lugar. Yo le marqué. Ah. Pedí su número y le marqué y le dije, Jazz, estás entrando a un lugar hermoso. Es una familia que te va a abrazar, que te va a apoyar, que te va a querer. Quiero ponerme a tus órdenes para lo que sea que necesites. Sé que vocalmente eres una vieja chingona que canta cabrón y compone cabrón, pero solo quiero que sepas que cuentas conmigo para lo que sea. Estoy aquí para ti como estoy para ellos, ¿no? Y ella súper linda. Ay, gracias, María, no sé qué. Y ¿sabes qué ha pasado? Que esta distancia que hemos tomado a nivel público porque nos describimos en los cumpleaños, en las navidades, o sea, somos muy cercanos, nos queremos. Ha sido un acto de amor porque no hay un acto de amor más grande que el permitir florecer de una manera paralela a dos propuestas que empiezan como si fuera de cero. Porque así fue cuando de pronto, porque esto fue en noviembre, ellos sacan su primer sencillo en enero y yo termino mi proyecto en marzo y me voy a Estados Unidos a estudiar actuación y yo tenía pensado, pues dije, bueno, me voy a estudiar. Yo es lo que sé hacer, estudiar, prepararme y hacer cosas, ¿no? Y entonces todavía me tardó dos años buscando qué iba a decir porque estaba acostumbrada a componer durante doce años junto con otras cuatro, otras tres mentes y acoplarme. Y la parte musical era muy importante lo que hacían también ellos. Claro, entonces, porque musicalmente componíamos todo, todos, la melodía, la armonía, entre los cuatro nos aventábamos todos y la letra es casi siempre Ángel y yo. Entonces era como, ok, esta es una nueva oportunidad de crecimiento y una nueva oportunidad de explorar qué, María, qué tienes que decir tú como mujer, tú sola. y entonces me viven todos dos años explorando, componiendo, viajé a Los Ángeles a componer con Claudia Brandt, quería saber qué estaba pasando con la música en ese momento, con el cantón. y a Guerra de Ídolos no le fue tan bien como pensábamos. No, 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 Y luego tú te vas de solista. Y es que pasa algo que, que, ¿cómo fue ese momento cuando las cosas en un principio no salen como uno piensa? ¿Sabes desde dónde fue doloroso? Desde el momento en el que, obviamente, yo sé que yo los puse en una postura complicada para tomar una decisión, pero al final ellos tomaron la decisión. Claro. ¿Sabes? O sea, no es una decisión que yo tome de, me voy de solista, pero para el ojo público esa era, esa era la perspectiva, ¿no? ¿En algún momento la gente se enojó porque lo dejaste y había mucho, mucho resentimiento y tampoco yo iba a decir, ah, no, pero ellos decidieron porque tampoco, o sea, no es justo porque yo, o sea, fue una cosa mutua que por energía, por azar, el destino pasó por los dos lados, ¿no? Y también de alguna manera muy lógica, o sea, son cuatro hombres, una mujer, la mujer es la vocalista, la mujer actúa, canta y baila, pues va a ser de alguna manera algo natural que iba a suceder, te iban a, si eras buena te iban a buscar a otros cosas y eres muy buena, entonces te iban a buscar a otras cosas. Yo me acuerdo que nosotros como producción te empezamos a buscar y me acuerdo que una vez me dijeron, que queremos nada más a María y digo, vamos a los playa limbo, pero en ese momento necesitábamos a María para una conducción, unas cosas, y me dijeron, no, es que si no vienen juntos, no vienen, entonces no, porque necesitamos a María, entonces se empezaba a complicar, pero era un, pues un poco lo natural que iba a suceder. Y la verdad es que yo tenía muchas inquietudes, siempre las he tenido, amo y teatro desde siempre y siempre ellos se sentían inseguros cuando yo hacía otra cosa alterna, entonces también ellos... Porque sentían que su trabajo estaba en la puerta floja. No le daba prioridad al grupo, pero te juro que todos los proyectos que yo alterné con ellos, te juro que siempre me morí en la raya para respetar a mi familia porque era lo máximo para mí. ¿Se enojaron en algún momento ya cuando se separaron en algún momento así de... ¿Sabes qué? Bícaro. No, nunca hubo... Nunca hubo nada feo ni no cordial en ninguna de las dos partes. Ok. ¿Y cuando el proyecto por el que te fuiste no funciona como tú querías y empieza tu carrera de solista, ¿en qué posición estabas? Pues mira, desde el principio cuando ellos sacan un disco ya empiezan esos ataques de por qué te saliste, tú dijiste, la, 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 y yo dije, me los como, me los como porque no voy a empezar una pelea que no existe, o sea, no voy a empezar a decir, pues es una decisión que, o sea, era como para mí era lógico en mi mente pero también entiendo que para mucha gente no y está bien, ¿no? Entonces dije, me lo como, me lo como. O sea, el proyecto no le va bien y obviamente no es culpa de nadie que no le vaya bien un proyecto de esa magnitud en ese momento porque aparte había un falso protagonista que se muere en un principio y entonces cuando a Guerra de Idalos la pasan a los sábados mi personaje todavía ni siquiera había empezado su momento. Y entonces siento que fue también un chivo expiatorio del proyecto donde me recae sobre mí el hecho de que no haya funcionado un proyecto y entonces ah, para eso te fuiste, para fracasar y para y entonces se vuelven ataques y notas fracasa como que a la gente le genera mucho más entusiasmo ver a la gente fracasar que ver a la gente triunfar y para mí obviamente hubo momentos de dolor pero yo ya estaba estudiando yo ya estaba aprendiendo yo ya estaba en otro momento y estaba en Estados Unidos, estaba componiendo estaba creando y entonces tampoco fue tan abrumador el que la gente pensara que yo había fracasado después de de tomar una decisión tan importante como hacer una serie mi decisión nunca fue cuando decides dejar a plan mi decisión fue hacer un proyecto la decisión de dejarme ir fue de ellos cambia mucho la situación ¿alguna vez te dijeron ellos que se arrepintieron? no y la verdad yo los escucho y yo los adoro y platicamos juntos ya hace poco Ángel me dijo ay ojalá que saliendo de esta pandemia nos vayamos a echar unos minutos, me urgen no hay más que amor y respeto y cariño entre nosotros y amo lo que están haciendo porque ellos siempre les gustó hacer funk me encanta el disco que están haciendo lo escucho y digo claro es que ellos siempre les gustó ir por ahí tienen una super front girl que es una vieja chingona y que aparte compone y que canta como los dioses y por mi lado también sale esta parte sargentosa que nunca pudo salir en ese momento y siempre yo era como ay la cantante tímida este y que no habla y que es toda buena buenita y que y no y atrás de mi pues si hay una leona feroz que tenía un chingo de cosas que decir y que no siempre empataban con lo que ellos querían tampoco decir y claro empieza a a pasar muchas cosas fueron años duros porque después de todo esa esas dos golpes tan duros viene el tercer golpe que fue como el el cuchillazo del el del amor el del matador que es el golpe del amor ahorita me vas a platicar de eso pero me gusta mucho porque después de esto después de esta situación afortunadamente a ti te empieza a ir muy bien muy bien muy bien muy bien y luego teatro y empieza a hacer todas las cosas no hay Chicago y y de repente ya muy grande muy muy grande las cosas entonces me da gusto porque supiste transformar un momento difícil y doloroso y y porque alguna vez leí que cuando las cosas no pegaban al principio como solista no es que no pegaran pero no con no con el éxito que ya traía Playa Limbo este que te dolía y que hasta lo llorabas en el escenario no no fíjate que no era por el éxito era por el amor era por el amor a ver entonces vamos a hacer rápido un refil vamos a hacer rápido un refil y ahorita me platicas porque esta sí me la has o sea nunca me has comunicado bien pero sé que te dolió en el alma